Por sus venas, malvacillas de la genial Y en el alma los valores Por ese directo, por ese directo colatero Se echan al mar, se echan al mar y contra el viento Trevando, va, trevando, va con un madero Va a navegar, va a navegar como un velero A navegar, va, trevando, va con un marido ¡Gracias! ¡Gracias!